Resulta que como estamos en Venezuela, mucha gente dirá, bueno, pero es que así es aquí y deberíamos pasarlo. O como te dicen siempre por allí, tienes razón, pero estás preso. ¿Qué vamos a hacer? Ejercer el derecho, simplemente. Te dicen, sí, bueno, no tenía que haberte cerrado, pero te cerré. Bueno, abro, abro porque es que no hay ningún acto administrativo. O insistir, como hemos hecho, con las denuncias, porque no solamente se puede quedar en ese momento de la parte fáctica que te cerraron. O es que acaso no existen otras instancias en el sentido de que debe denunciarse. Por eso, si el procedimiento fue ilegal y ya a usted no le queda elección, usted ya tiene, usted está obligado. Usted ya tiene el problema dentro de la casa, solamente tiene que denunciar, no le queda de otra. Y además tiene que denunciar porque a usted tampoco le dieron una respuesta de diciéndole por qué lo cerraron, por cuánto tiempo. Usted tiene que ir directamente a la denuncia porque se desvió el procedimiento. Eso es algo así como abuso de autoridad. Sí, sí, automáticamente se abre la posibilidad de denunciar. Y como ponemos aquí, esa defensa debe ser permanente porque vemos cómo tú llegaste un día y te cerraron o te clausuraron o te conminaron a colaborar, a hacer una colaboración para no cerrarte. Y déjeme decirle algo. Usted cree que está saliendo de un problema accediendo a esas peticiones extra extra oficiales y no, usted lo va a tener mañana, la sábado que viene, la semana que viene y el mes que viene y el año que viene. Por eso que estas defensas deben formar parte de una defensa integral del ciudadano. Ese grupito de funcionarios toma nota de su nombre y dicen, bueno, este colabora, este otro no colabora. Si usted se convierte en los que colabora, le van a pedir colaboración constantemente. Entonces, lo menos que podemos nosotros aceptar aquí es ser, digamos, reincidentes colaboradores. Y es por ello, es por ello que en la unión está la fuerza. Hemos estado atendiendo a invitaciones que nos han hecho explicar cómo debe defenderse el ciudadano. Porque el ciudadano explota en la ignorancia. O sea, yo me declaro ignorante, lo cual no es un diminutivo de ninguna forma. O sea, yo me declaro ignorante. Yo no soy especialista en la materia del derecho. Yo me declaro ignorante de los procedimientos, pero llega la administración pública. En lugar de darme una tutela efectiva, de guiarme, que están más obligados por ley a explicarme cómo son las cosas, en qué momento me encuentro. En lugar de hacer eso, lo que hacen es explotar mi ignorancia y utilizarla en provecho de actuaciones que no están seguidas a la ley. Claro, totalmente. Y volvemos a lo que es el principio de legalidad. Ellos no pueden hacer nada que esté expresamente previsto. Y saben qué? Si hay alguna duda en la interpretación, no lo pueden hacer. Porque la restricción, o sea, es decir, la interpretación de lo que puede hacer la administración o no, es de carácter restrictivo y las nuestras, la de la de libertad y la libertad de comercio y la libertad de asociarse es progresiva. El dibujo libre es nuestro. Así es.